¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mocan, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros aquí en Radio Televisión Mocan, toda la actualidad de su municipio. Hoy es 1 de octubre, muy marcado por la celebración del Día de los Mayores y también de otros días muy especiales que ahora vamos a ver a lo largo del informativo. Pero comenzamos con la celebración del Encuentro de Mayores que se celebraba el pasado sábado en Las Marañuelas en Arguineguín. Más de 400 mayores disfrutaron de un homenaje enmarcado en las actividades que se van a poder disfrutar hasta el próximo diciembre. Más de 400 personas se animaron a esta cita que arrancó a las 11 y media de la mañana con un recibimiento de los mayores, sus familias y también de los propios cuidadores con un refrigerio ofrecido por los alumnos del PFAE del municipio. Debajo de una gran carpa, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones del mariachi peleón y del grupo El Beletén. Además de un gran almuerzo, también se encontraba en la conocida plaza la exposición de artesanía decorativa elaborada en los diferentes talleres a lo largo de todo el año por los mayores del municipio y los puestos de venta de productos típicos como queso, miel y panes artesanos. Los veteranos de todos los puntos de Mogán han disfrutado con actuaciones musicales, una exposición de las actividades y también del reconocimiento a los moganeros Arabia Jorge y Miguel Navarro por su trayectoria en Cruz Roja. Y también como comentábamos al principio del informativo, diversos días que se están celebrando, también el Día Mundial de la Salud y por ello hoy se ha realizado en el municipio una feria contando con casi todos los protagonistas de este sector para celebrar el Día Mundial de la Salud. Se ha organizado esta jornada repleta de actividades que se han desarrollado en la plaza y playa de las Marañuelas en Arguineguín. Los actos comenzaron a las 10 de la mañana con la presentación del evento a cargo de la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Junto a ella se encontraron el director del Programa Insular de Rehabilitación Psicosocial, Rafael Turiño. Y en el acto también se ha pedido por parte del propio consistorio moganero un aumento de las plazas desde el gobierno de Canarias y del cabildo insular para ofrecer una mayor cobertura en el ámbito de la salud mental. Así reclamaba la propia alcaldesa esta iniciativa de aumento de las plazas. Están aquí acogidos todos los centros psicosociales, de rehabilitación psicosocial de la isla de Gran Canaria. Y bueno, y unas reivindicaciones que hacemos desde el municipio de Mogán como alcaldesa es que el cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias amplíen la mayor cobertura de plazas para todo tipo de enfermedades salud mental, ya que la verdad escaseamos en lo que es en Canarias. Es un problema que cada vez más va en aumento en cualquier sociedad del mundo, especialmente en la Canaria. Sabemos que los recursos son limitados, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones para crear muchísimas más plazas. El director del Programa Insular de Rehabilitación Psicosocial también celebraba este tipo de iniciativas que se han desarrollado hoy a lo largo de toda la jornada en el municipio de Mogán. Es un día primero para celebrar, yo creo que la alegría ya es rehabilitadora, el compartir cosas, el compartir espacios ciudadanos y también un día de inclusión y de reivindicación, de reivindicar los derechos de las personas con problemas de enfermedad mental y reivindicar la mejor atención posible. Siempre faltan cosas y nos falta sobre todo, yo creo, el llegar más allí a donde están las personas que padecen enfermedad mental y llegar lo más pronto posible, es decir, la atención en el domicilio lo antes posible, por un lado, y por otro lado también nos falta avanzar más en la atención a los mayores, igual que en el resto de la sociedad las personas con enfermedad mental también se van haciendo mayores y van teniendo otras necesidades más complejas, distintas y tenemos también ahí que hacer cambios para atender de la mejor manera posible a los mayores con enfermedad mental. Y seguimos hablando de salud porque este mismo fin de semana se ha celebrado en el municipio una carrera solidaria para apoyar a todas aquellas personas que sufren del cáncer de mama, desde la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y también el Ayuntamiento de Mogán se celebraba esta carrera que sirve para apoyar a todas esas personas que se encuentran en esta situación. Se ha desarrollado en la plaza y también en la playa de las Marañuelas con esta carrera solidaria con el objetivo también de visibilizar esta enfermedad y asegurar por parte de la asociación que también la sufren tanto hombres como mujeres. Aquí en el día de hoy participando en la caminata que han decidido hacer la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico en el cual nos alegramos de que llegue al municipio de Mogán iniciativas de este tipo al cual por supuesto nosotros estamos agradecidos e invitamos a todos los vecinos y vecinas del municipio a que participen porque con un grano de arena podemos hacer muchas cosas en relación a esta enfermedad. Sin más también invitarles que el próximo 19 de octubre a las 6 y media de la tarde nos concentraremos en Paya de Mogán concretamente en el campo de fútbol en el que también habrá una caminata solidaria con la idea de recaudar fondos precisamente para donar ese dinero a asociaciones que trabajen contra el cáncer de mama y el cáncer ginecológico. Es una iniciativa para recaudar fondos, antes era para la Asociación Canaria de Cáncer de Mama exclusivamente pero como en Mogán ahora hay como una asociación que es como Banco de Alimentos no Banco de Alimentos sino para necesidades de personas pues con pocos recursos pues va a ser una parte para esa asociación de Mogán y otra parte para la Asociación de Cáncer de Mama. Seguimos con más asuntos en el municipio porque sepan que si se encuentran interesados en el sector primario en mejorar también su maquinaria en este sector por parte del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Mogán se ha ofrecido una convocatoria ya abierta de subvenciones para el año 2018 para el fomento de la mejora en las instalaciones y maquinaria de las pequeñas explotaciones agrícolas de toda la isla de Gran Canaria. El objeto es contribuir a la financiación de los gastos de inversión que se realicen en estas pequeñas explotaciones agrícolas tanto en Gran Canaria durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el diciembre de 2018. El plazo de solicitud acabará el próximo 3 de octubre y las subvenciones cubrirán los gastos en instalaciones de riego, maquinaria agrícola y aperos, equipos para tratamientos fitosanitarios y también otros equipos y maquinarias similares para la mejora de las instalaciones y de las explotaciones agrícolas. Y vuelve otro mes más la campaña por parte del Ayuntamiento de Mogán de los Senderos. Recorrer la isla de Gran Canaria nunca ha estado más cerca y en sus manos. Si ustedes quieren apuntarse a estas rutas que ven en pantalla, desde los meses de octubre y hasta diciembre estarán disponibles. Como siempre, cada jueves anterior a la ruta es el último día para poder inscribirse y la próxima que se va a realizar será este 7 de octubre de San Mateo a Teror. Y seguro que ustedes lo han notado, la calima ha vuelto a afectar una jornada más a todo el archipiélago y se espera que seguramente mañana vuelva a sufrirse este polvo en suspensión en las islas de mayor relieve donde se abrirán también amplios claus por la tarde. Las islas que más se han visto afectadas a lo largo de la jornada han sido Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y en el resto de zonas también se ha vivido este cielo poco nuboso despejado afectado por esta calima y polvo en suspensión. Sobre todo, no se descarta alguna probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional para mañana. Así que nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para saber si seguiremos con este polvo en suspensión a lo largo de esta jornada. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional a primeras horas en las islas occidentales, abriéndose amplios claros en horas centrales. En el resto, intervalos con nubes altas y nubosidad de evolución afectando a las islas de mayor relieve. En el interior de Tenerife no se descarta algún chubasco ocasional y disperso. Baja probabilidad de calima ligera en las islas orientales. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de poco nuboso en horas centrales. En el resto, poco nuboso despejado. Baja probabilidad de calima ligera durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios y máximas en ligero descenso. Y la previsión meteorológica para este martes 2 de octubre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados. Esa ligera descenso de las temperaturas máximas, 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y habrá probabilidad de calima durante casi toda la jornada. Y abrimos ya la página de deportes porque las chicas del Femarguín continúan invictas en este arranque liguero con un claro objetivo, conseguir llegar a primera división tras años de lucha. Ahora mismo han marcado 39 goles en el último partido disputado este fin de semana contra el Vallinamar. A casi un gol, cada dos minutos, las sureñas se han colocado las primeras de su grupo con 12 puntos y se preparan ya para el próximo encuentro contra las majoreras este viernes a las 5 de la tarde. Y también este fin de semana se celebraba un nuevo encuentro de enduro en Arguineguín. El intenso calor marcó la jornada donde se dieron cita numerosos participantes. En total 26 pilotos y entre ellos el tinerfeño Miguel de la Rosa fue el claro dominador de esta exigente prueba. Aquí están viendo las imágenes de cómo se desarrollaba este segundo encuentro en Arguineguín. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros como siempre volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de toda la actualidad tanto del archipiélago como por supuesto de su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias!